SRIET Ah Mi debos, mi debos BACAN Mierda Sigan, sigan hablando mierda Se tragan las palabras cuando tienen frente a la cerda Mierda Sigan, sigan hablando mierda Se tragan las palabras cuando tienen frente a la cerda SRIET Ellos se preguntan como me estoy pegando Como por todos lados de voz están sonando Porque tantas cotoras sin estar copiando Los tengo mamando Somos raperos y también apostamos a los gallos Siempre estoy negocios con las mujeres soy tacaño Porque mi imperio es romano Un jerarca por acá no estén mirando Real facturando nos quitamos de todo porque estoy relajando Todos quieren ser yo y lo que estoy pasando A estos niveles ni estoy fronteando Son los envidiosos son los que se están llenando Mierda Sigan, sigan hablando mierda Se tragan las palabras cuando tienen frente a la cerda Mierda Sigan, sigan hablando mierda Se tragan las palabras cuando tienen frente a la cerda Florida Underground Records Sigan, sigan hablando Sigan, sigan hablando mierda Sigan, sigan hablando mierda Sigan, sigan hablando mierda